vuelos se cuentan desde que el avión se empieza a mover cierto hasta que quede parqueado el avión y se apagan los motores esas son las horas de uno de cinco minutos antes no 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 porque yo no pero es interesante si yo voy a hacer un vuelo digamos que sea un vuelo nacional porque internacional es un poquito distinto yo debo estar presentado en el aeropuerto una hora antes del vuelo cierto y ahí yo voy al despacho cojo mi plan de vuelo reviso reportes de tiempo reviso los notas o sea las condiciones de los aeropuertos a los que va a volar o los que voy a sobrevolar y la ruta eso lo repaso con él con el copiloto o el compañero con el que yo vaya a volar y de ahí los dos nos vamos al avión en el avión tenemos que hacer varios chequeos uno interno y otro externo uno de los dos muchas veces el piloto o el copiloto cualquiera de los dos hace un walk around que llamamos que es una inspección exterior del avión donde iba paso por paso verificando que el avión está en perfectas condiciones y el peloto que el piloto que se queda en la cabina hace todos los chequeos internos de la cabina y eso toma tiempo y eso hay que chequear todos los sistemas y hacer un digamos que un procedimiento en el que uno hace todos los chequeos y queda listo para el vuelo haciendo una acotación pero desafortunadamente el aeropuerto de maría córdoba está lejos entonces hay que estar con mucho más hay que madrugada un poquito más listo y usted arrancó y le tocó y usted tiene un plan de vuelo usted en el día le dice el verdad tiene que viajar medellín bogotá bogotá tal parte a usted les dan con un plan de vuelo y cuántas horas máximo pueden volar en el día ya que ahora vuelve usted a su casa bueno esas horas de servicio tienen una limitación unas limitaciones en las regulaciones del aerocivil cierto cuánto cuánto tiempo está en servicio un piloto y cuántas horas de vuelo puede hacer al día y eso depende de cuántos aterrizajes haga en el día más o menos todos los pilotos volarían un promedio igual de tiempo o no necesariamente no depende como la compañía programen los pilotos generalmente si generalmente uno trata y como administrativo con una o la compañía siempre va a tratar de ser muy deficiente sacar esas 90 horas y poder tener tener un menor costo ahí con los pilotos cierto entonces qué es lo que pasa que si hay unas horas de jury o de servicio y hay otras horas de vuelo entonces las horas de duty empiezan a contar una hora antes de que yo empiece el vuelo cierto porque es una hora antes que yo llego y hago todos los chequeos y empiezo empiezo el vuelo cierto ya después de que arranque el vuelo yo llego a bogotá y si hay mucha eficiencia pues a la media hora puedo estar iniciando el segmento de trayecto cierto si hubo alguna alteración o si el itinerario está por hecho para que yo me demore una hora en tierra o dos horas en tierra pues va a ser tiempo que el piloto no está volando pero que es un tiempo que está en servicio a la compañía cierto ahí está en el aeropuerto listo y disponible para para arrancar un vuelo y cuántas horas al día son de se le está permitido a un piloto hacer en el día y no sé exactamente la regulación ahora han hecho porque como estuve volando tan diez años por fuera sí pero generalmente son 12 horas a 12 horas de vuelo no de duty desde que te presentas hasta que termine y eso depende también si te presentas a medianoche si te presentas a las 8 de la mañana porque va cambiando entonces no puedes puede ser un poquito menor si te presentas a las 2 de la mañana porque no no es lo mismo una persona que representa a las 2 de la mañana trabajar que el que se presentó a las 10 de la mañana y pudo dormir toda una noche entonces la regulación dependiendo de las horas en que se presenta el piloto da las horas de servicio y de vuelo que puede volar entonces hay que ir a la minucia y mirar a qué horas de presentarte cuántas horas de servicio tenés cuántas cuántos aterrizaje vas a hacer entonces cuántas horas de vuelo solamente usted en un día vuela efectivamente cuatro horas y cuatro horas de la pasa en los aeropuertos puede ser muy factible cuando hay una operación digamos cuando es un avión de rango medio que esté volando nacionalmente se presenta mucho eso cuando hay cuando la operación es internacional que el vuelo en largo ya si uno ya si no está tanto en tierra sino que uno está más en vuelo cierto ya se reduce el tiempo de servicio y se ajusta un poquito más al tiempo de vuelo entonces resumen el tiempo cuenta desde que usted prendió el avión hasta que lo apagó en otras palabras el camino porque el avión se empieza a mover y ter primero te remolcan y después ya prenden los motores entonces cuando soltar el freno y cuando cerrar las puertas que empiezan a moverte y ya cuando parqueas y apagar motores ahí ya termina el reloj